Durante la edición 21 del DDA Día del Arquitecto, el vicepresidente del grupo Marmoca anunció el primer concurso Maracaibo como proyecto, que tendrá como propósito seleccionar las mejores propuestas en planificación urbana y que serán ejecutadas por la Alcaldía junto a la Comisión Maracaibo 500, conformada por empresarios de la entidad. Plazas y bulevares, otra categoría podría ser algo así como mobiliario urbano, entonces son cosas que le van haciendo falta a la Alcaldía y a las autoridades para ejecutar su trabajo, pero nosotros no somos quienes le van a poner una soga al cuello a las autoridades para que lo hagan, pero sí queremos dar un paso adelante, que aquí hoy estaban convocados 350 arquitectos, entonces qué mejor que este grupo de profesionales zulianos que le duele la ciudad y que quieren vivir mejor, que sean ellos los mismos que compitan y que generen esas ideas brillantes para que todos veamos mejor. En el encuentro se habló de los desafíos que enfrenta la ciudad y sus potencialidades, haciendo énfasis en que los proyectos deben ser sostenibles y amigables con el clima de la región. Eso es lo que nosotros hacemos, entonces hacemos una combinación con la arquitectura, con la ingeniería, por supuesto, eso mueve toda la economía y es lo que nosotros queremos impulsar también hoy. En esta primera edición fueron convocados 350 arquitectos avalados por las Facultades de Arquitectura y Diseño de las Universidades de la Región, así como el Colegio de Ingenieros y diversas cámaras de la entidad. A juicio de sus organizadores, el mejor premio será la ejecución de la obra. Las inscripciones se realizarán en el próximo mes de agosto. Desde el Estado de Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.